La calla sola A mi playa, a mi bien, estoy solo frente al mar. La noche, mi guitarra, no la arrepare para estar. Por las noches yo le canto a la brisa de tu alma. Y a la luna que ilumina mi tristeza y me da, esperando el recuerdo de mi vida. Ay, gran señor, y dejar la playa sola y reunir por mi amor. A mi playa, a mi bien, estoy solo frente al mar. Y a mi playa, mi guitarra, no la arrepare para estar. Por las noches yo le canto a la brisa y a tu alma. Y a la luna que ilumina mi tristeza y mi pena. Esperando ese recuerdo de mi vida, gran señor. Y dejar la playa sola y reunir por mi amor. ¡Eso! ¡Eso!